...de dolor y condena fue sepultado hoy el reportero gráfico Rubén Espinosa, brutalmente asesinado junto a cuatro mujeres. Mientras amigos y colegas exigían que su muerte no quede impune, activistas cuestionaban la versión oficial de que todos fueron víctimas de robo. El tiro de gracia y la tortura que sufrieron tiene el sello del crimen organizado. ¿Qué se cree? Pretendía silenciar a Espinosa y a otra conocida activista. Andrea González tiene el informe. ¿Cuántos estudiantes, cuántos defensores, cuántos activistas, defensores de derechos humanos han sido asesinados, levantados, desaparecidos? Así hablaba hace unos meses Nadia Vera, activista del movimiento Yo Soy 132 de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Vera ha pasado a formar parte de esa fatídica lista. Fue una de las cuatro mujeres a quienes se encontró muertas con señales de haber sido torturadas junto con el fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa Becerril el pasado viernes en la Ciudad de México. Empieza a elevarse el índice de desapariciones a partir de 2010 con la entrada de Javier Duarte como gobernador. La violencia se empieza a destapar. Nadia, al igual que Rubén, había denunciado al gobernador de Veracruz como el autor de las amenazas en su contra. Esas amenazas fueron el motivo de que el fotoperiodista tuviera que refugiarse en la capital mexicana desde hacía dos meses. Yo tuve que salir por intimidaciones, no una agresión directa como tal, pero por sentido común. Esta fotografía, que fue portada de la revista Proceso en febrero de 2014, donde se ve al gobernador de Veracruz con gorra de policía, fue tomada por Rubén Espinosa. Periodistas denunciaron que los ejemplares fueron comprados a granel y sacados de circulación. Todavía no tenemos que ser robado, no han dado los datos. Autoridades del Distrito Federal mencionaron el robo como móvil del asesinato de Rubén Espinosa y cuatro mujeres más, aunque no pudieron responder a la prensa qué fue lo que se robaron del departamento donde sucedió el multihomicidio. Otras personas implicadas en el asesinato, hay muchos elementos que nos hacen pensar que está relacionado con las amenazas. Organizaciones pro derechos humanos aseguran que Rubén Espinosa es el primer periodista desplazado a quien se le ha asesinado lejos del lugar de donde salió huyendo. Mientras tanto, Veracruz, según las estadísticas, ya es el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univision.